Muy buenas tardes a los coaches que nos acompañan, los saluda su diagnóstico jurídico desde las instalaciones de la consultoría de capacitación en ciencias forenses sean todos bienvenidos a una edición más de su programa capacitación de calidad en las ciencias forenses desde nuestra biblioteca quiero comentarles que el día de hoy es una edición, quisiera llamarla especial difícil porque está dedicada a una persona que vamos a omitir los datos para no entropecer el debido proceso que estamos llevando actualmente y próximamente con los resultados que se esperan sin embargo son de las pocas veces que al momento en que tengo la cuestión de estar analizando, la labor de estar analizando, escuchando a la persona me quedo con esa sensación de coraje, de impotencia en muchas otras ocasiones porque lo que les vamos a presentar es un fragmento de esta historia que es lamentablemente real pero que vamos a hacer todos los esfuerzos y ya lo estamos realizando para que se lleve a cabo una correcta impartición de justicia está llena de muchas cuestiones, está no solamente por la parte de violencia de género que ha vivido esta persona y su familia sino lamentablemente también por la falta de ética de los profesionales en derecho y un tanto cuanto de las autoridades es así como esta edición especial tú sabes que lo que se promete y mucho más en esta consultoría a través de todo el equipo que encabezo se lleva a cabo y por eso a los cuchas los invito a que se queden con nosotros en esta edición especial que por muy difícil que sea el tema que se va a tratar y diciendo un caso real va enfocado a hacer también un llamado a todos ustedes mujeres que están sufriendo algo similar en menor o mayor o igual escala esperemos que no sea el caso pero si es así hoy vamos a ver a través de este caso práctico como se puede establecer las diferentes hipótesis y sobre todo para llegar a una denuncia más adelante seguiremos dando estas ediciones especiales en su programa de capacitación porque para nosotros es importante que ustedes conozcan en su carácter de víctima todo ese proceso jurídico que no sea un lenguaje únicamente de los profesionistas en derecho de los servidores públicos de los peritos sino que ustedes también puedan ver esa parte muchas veces también parte de lo que me quedé pensando es que llegan a una desesperación por la falta de comunicación de estos profesionistas que no les traducen que no les platican que no los actualizan sobre un proceso jurídico en México y en verdad basta de que los profesionistas y así también los servidores públicos depositen toda la carga tanto de trabajo de la prueba de seguimiento en las víctimas porque ya tienen bastante con todo el proceso que han vivido ha sido a veces el daño psicológico tremendo como para que también se les pida se les exija que exista un seguimiento que aporten pruebas y que al final a veces del tiempo digan no procedió con la simple y sencilla no procedió reinicien el procedimiento para que volvamos a hacer la investigación las autoridades tienen que tener una capacidad ardua porque al final de cuentas la palabra servidor implica servir servir al pueblo servidor público están para guiar las personas y lo digo con todo respeto que son víctimas de un delito no son expertos en el derecho no van a llegar nunca a decir bajo el artículo tal vengo a denunciar del delito de robo de extorsión etcétera o sea eso jamás se va a ver pero también se deben determinar aquellos programas y lo digo con todo respeto porque de estos programas que en encarazados por un reality show pretenden dar una cara de la moneda que en una era y media prácticamente hacen justicia se reconcilian la semana que está por terminar veía precisamente algo muy similar a esta temática que les estoy presentando les voy a presentar el día de hoy y no es pactible que mediante un apuntador en un chícharo les estén diciendo que decir que todo será a veces armado y que las personas si es que son ciertas y que no son contratadas vean que en un instante de 90 minutos promedio se resuelve su situación jurídica emocional etc que va más que eso también otra de las series de otra de las terrorizoras también hablan de los milagros y lo digo con todo respeto y no quiero decir nombres para no caer en censura y aparte porque no es nuestro estilo como como programa pero si un llamado a que no estén también tocando esos temas en relación a que todo es factible y que todo tiene una cuestión positiva muchas veces como el día de hoy lo vamos a ver la historia es más que cruel más que fuerte y otro otra de las series que también está hoy en día establece eso mismo que en una hora en 60 minutos en una serie grabada una serie de programas grabadas intentan concienciar y llevar un mensaje la intención es buena pero no ha habido realmente un intento real de llevar una información no hay en la barra comercial de cualquier televisora un programa en donde se les enseñe a todos ustedes sobre el derecho sobre la imparición de justicia sobre cómo denunciar un seguimiento sin que caiga en una cuestión de rating sin que caiga en que si la competencia tiene esto yo voy a hacer este otro programa el camino es ardo y sin más por momento vamos a darles la frase del día de hoy que dice leyes hay lo que falta es justicia esto lo mencionó Ernesto Major efectivamente nuestro país es uno de los que tiene mayor normatividad vigente en los distintos ramos del derecho familiar mercantil laboral penal pero si no se llega a esta importación de justicia ¿qué sirve toda esta normatividad? esta serie de programas que estamos teniendo a partir de las recientes emisiones es porque también hay una normatividad que da origen a todo ese tipo de problemas y resoluciones bajo una normatividad como es el protocolo de investigación ministerial policial y pericial para los delitos de feminicidio y lamentablemente lo seguiré diciendo solamente 10 entidades de nuestro país lo están llevando a cabo entonces es hora de que realmente se unifiquen todos esos criterios de que se lleve a cabo a la práctica toda esta normatividad en beneficio de las víctimas insisto cuando uno empieza a estudiar la carrera de derecho empieza a tener contacto con los diferentes códigos es tan explícito la riqueza literaria que está en cada uno de los códigos a veces si cuesta trabajo les seré sincero interpretarlos entenderlos pero al final de cuentas está una normatividad si bien es cierto lo han dejado para una interpretación también es cierto que la experticia lo va haciendo que conozcamos más allá y que queramos actualizarnos y que queramos capacitarnos todos los días para el beneficio de nuestros clientes no se trata de como decimos coloquialmente y perdón la expresión echando a perder se aprende porque no podemos echar a perder una pensión alimenticia un divorcio un delito en el ámbito penal etcétera se trata de que también debe de haber una reforma a lo que están haciendo las instituciones educativas a lo que son los despachos jurídicos para que no los estudiantes que posteriormente se convierten en pasantes no estén sentados archivando documentos sacando copias porque no van a aprender nada en su servicio social o en sus prácticas profesionales debemos dar un giro y van a ver el porqué entonces dentro de esta misma temática de análisis forense en el delito de feminicidio el día de hoy lo hemos titulado aprendiendo a denunciar la violencia a la mujer básicamente vamos a enfocarnos en la fracción primera del artículo 325 del código penal federal que hemos estado hablando y a la distancia el día de hoy saludo al ingeniero mendoza no nos puede acompañar por carga de trabajo pero ha sido una gran labor estar en los programas contigo mi estimado amigo y socio y el día de hoy vamos a dar esa continuidad para que también vean como se debe de llevar a cabo un análisis y una denuncia no entraré en detalles por el día de hoy en lo que es una teoría de delito una teoría del caso o en su momento de intercríminis porque más adelante conforme se vaya desplegando desarrollando el avance de este caso en cuestión se lo haremos saber a cada uno de ustedes pero si es de vital importancia el enfocarnos el día de hoy a que ustedes conozcan sobre un caso real como se debe de armar una denuncia sin conocimiento del derecho como las autoridades deben brindar el apoyo correspondiente y precisamente como le decíamos en la frase esa impartición de justicia a través de toda la normatividad existente entonces vámonos de lleno al caso real imagínense lo que hemos siempre dicho una relación sentimental deciden vivir en pareja deciden casarse literalmente la mujer lleva a un menor y quien se convierte en su esposo la acepta como tal dice que no hay ningún problema que está para apoyarla y que por la quiere hacer feliz al paso del tiempo y bueno ante antemano junto con la autoridad de este caso real están estas imágenes de apoyo que quise poner el día de hoy para todos ustedes y que me servirán precisamente más adelante para el desarrollo de la segunda etapa de esta conversación con todos ustedes a los escuchas les comentaba que al paso del tiempo se convierte en una persona violenta el esposo le empieza a golpear le empieza a producto de estos golpes le produce lesiones de todo tipo en todo su cuerpo relata que de repente con una fuerza desmedida la azotaba en el piso con cualquier objeto o la cara le daba patadas etc crece su su miedo y más de una vez quiso denunciarlo sin embargo la empieza a amenazar la empieza a amedrentar empieza a bajar su autoestima y empieza a vivir este proceso no solamente de violencia a través de los golpes sino de estar amenazada en que le va a hacer daño a su menor o incluso a ella privando de la vida continúa esta relación de agresividad y va subiendo la intensidad de tal manera que cada vez que este sujeto así lo deseaba empezaba a abusar de su esposa en repetidas ocasiones aunque ella se negaba a producto de golpes producto de amenazas tenía que ceder llega así el primer embarazo y al paso del tiempo continuando con esta violencia ya ahora con dos bebés con los niños con los menores continúan siendo más agresivos involucran a los papás de ambos y se vuelve todo un infierno cada vez más fuerte continúa abusando de ella y es así que se embaraza de su segundo bebé relata que aún estando embarazada continúan los golpes las amenazas y que incluso estuvo a punto de abortar producto de las lesiones que más de una ocasión estuvo lesionada y que una de ellas cuando llega al hospital el médico que la recibe como su protocolo lo indica les pregunta qué pasó él contesta por ella diciendo que se golpeó se desvaló y se golpeó la cara el médico al no creerle se retira porque recibe un llamado en el hospital y entonces es cuando la retira antes de retirarla la lleva a una esquina y le vuelve a decir lo mismo que en caso de que diga algo de lo que realmente sucedió que recordara que tenía en casa a sus hijos acto seguido se la lleva a la casa sin recibir atención médica afortunadamente nace con bien el segundo bebé y aunque pareciera repetitivo continúan cada vez más las agresiones es así como su desesperación un día de estos ella decide divorciarse y en un momento de estabilidad vamos a llamarlo así emocional de esta persona le concede el divorcio hasta cierto punto se tiene antecedentes de que le conceda la guardia y custodia y ella empieza a pensar que ya terminó la pesadilla que lejos estaba de tener la razón porque empieza una segunda etapa de esta pesadilla cuando de la nada esta persona se lleva a los dos hijos biológicos y a la que no es su hija cabe mencionar que están viviendo y aparecen entonces en dos entidades relativas totalmente distintas y se los llevan y la vuelve amenazada de que no denuncie que no diga nada porque de lo contrario actuará en contra de sus hijos empiezan las negociaciones él pretende que ella regrese a vivir con él como si no pasara nada como si fuera un una discusión un problema menor el que tuvieron ella se hace de fortaleza y le pide en una ocasión que estando de vacaciones los niños pueda verlos después de en el número de meses de no hacerlo nuevamente en un acto de positividad vamos a llamarlo así porque a veces no encuentro las palabras a un día no encuentro las palabras se los deja ver y es así como los recupera nuevamente ella cree que ha terminado la pesadilla y se vuelve a equivocar porque empieza a incrementar las amenazas ya de muerte y un día hablando con uno de sus tres hijos le dice que estando con él cuando estuvieron con él un día le pidió que fuera a la recámara que lo esperara en la cama mientras él se va y lleva como acto de negación porque es menor de edad dice ya no recordar más pero que sintió algo algo extraño en su en su ser que al despertar ella se refiere a la menor ya no estaba el papá el señor como quieran llamar y es así como se consuma un abuso o la integridad de la menor es así como en las imágenes y hasta ahí vamos a llegar en la historia bueno si vamos a llegar hasta ahí en la historia porque más allá de comentarles lo que ha pasado con las autoridades y las denuncias vamos a ver ahorita como debe denunciar y como se debe denunciar y al final da una especie de conclusión de lo que ha pasado con su proceso que ha llevado hasta antes de contactarlos esta cronología de hechos la quise reflejar con las imágenes y al final hay dos imágenes representativas donde ella ya está al borde del colapso ya está al borde de una cuestión psicológica tremenda donde refiere que se siente perseguida por tanto la familia de esta de personaje como que en cualquier momento va a cumplir las amenazas la menor no quiere hablar del tema porque dice que también la amenazada la menor sol esta persona que si decía algo pues los primeros que iban a pagar las consecuencias son la mamá sus hermanos o ella misma esto es lo que está pasando lamentablemente muchas veces en los hogares otras tantas en las escuelas en los centros laborales y no tiene nada que ver con una cuestión comercial social como lo han pretendido hacer en los distintos medios de comunicación esto es un caso real es un caso que por ahí del 2017 18 empezó y que no ha terminado este calvario y que está desesperada angustiada afligida al ver la documentación de referencia uno se va de espaldas al escucharla que les puedo decir y le pusimos aprender a denunciar no porque no sepan cómo hacerlo sino que es necesario que todos ustedes llámese víctimas o personas que conozcan de este tipo de asuntos o de cualquier otra índole puedan tener un conocimiento general de lo que implica el sistema penal acusatorio oral vigente en nuestro país muchas veces dicen que no hay justicia o impartición de justicia muchas veces la autoridad misma se encarga porque ella denunció todos los hechos a lo mejor no detalle porque también la memoria se bloquea y eso es lo que vamos a ver más adelante con otras cuestiones a nivel psicología y demás pero lamentablemente a la fecha las autoridades no han dicho nada le han dicho que no ha procedido le han dicho que tienen que volver a iniciar la demanda volver a recordar todos los hechos sujetar a la menor a toda esta índole no ha tenido atención psicológica ni la menor ni la mamá y qué decir de los hermanos y se vuelve cada vez más grave porque al momento en que se pretira con ella pues revive toda esta pesadilla y no es nada fácil se le suma a esto una serie de y perdón la expresión de pseudo litigantes que tampoco han hecho nada al respecto y lo estoy diciendo de forma general porque tanto los servidores públicos como los litigantes privados se han sumado a la violencia emocional de la persona tendría que haber una sanción no solamente administrativa sino de peso para todos aquellos que no hagan su trabajo de manera ética profesional responsable no es un cuento de hadas no es un cuento que se uno se imagine es la realidad autoridades es la realidad litigantes como solamente ver un signo de pesos en una víctima como nos acabamos de narrar y entonces que hacer ante esto no sabemos si va a ser necesario volver a empezar la denuncia porque estamos apenas iniciando todo este estudio este análisis este resumen que le estamos presentando esto es parte del apoyo también que ella se sienta apoyada en forma general de una difusión porque prevenir uno más si está en nosotros como consultoría lo vamos a hacer que este tipo de personas no queden libres que no sigan acechando a la gente y que no haya más víctimas de esta índole ese es el principal objetivo de este tipo de misiones especiales porque como consultoría de capacitación en ciencias forenses nos debemos a todos ustedes mujeres hombres jóvenes niñas niños y de cualquier índole que profesen cualquier otro tipo de preferencia sexual la justicia no distingue preferencia o sexo no establece esa distinción es difícil y estos días han sido ardos han sido complejos pero tenemos la certeza de que se puede enderezar este asunto y como se puede hacer por principio de cuentas se estableció que hay lesiones y las lesiones decíamos la vez pasada también en emisiones anteriores que entra dentro de la violencia física ahora dentro del código penal federal hay un capítulo que se llama o denomina delitos contra la vida y la integridad en donde claramente está definido que es una lesión y dice que no solamente son heridas escorriaciones contusiones fracturas quemaduras sino todo lo que atente a la salud que deje un daño o huella material en el cuerpo humano llámese matomas llámese traumas psicológicos ajá y entonces es aquí lo primero que la autoridad debe de sancionar por supuesto que cuando en esa relatoría les hablé de los golpes de las lesiones en más de una ocasión presentó hematomas moretones si quieren llamar al momento de acudir al médico por una lesión mayor existen protocolos tendremos y vamos a investigar cómo fue aplicado ese protocolo porque ya los hospitales de todo el país deben ante la duda no dejar salir a los pacientes dar aviso a la autoridad pertinente que es el agente del medicamento público para que si se presume de alguna posibilidad de delito tomen cartas en el asunto cuántas cuántas veces fue esa parte en la amenaza de aborto por los golpes por supuesto que puso en riesgo su vida no solamente al momento de continuar con el embarazo sino dar a luz y estar lesionada y todo esto es de conocimiento de la autoridad y aquí es en donde la primera parte de aprender a denunciar es no tengo que describir o conocer que hay un capítulo de delitos contra la integridad y la vida o delitos contra la vida y la integridad si ustedes lo quieren ver al momento en que estoy como víctima narrando lo que una persona me realizó hacia mi cuerpo hacia mi integridad la autoridad que está redactando de entrada tiene que escribir tal cual sin cambiar ninguna letra grosería adjetivo calificativo abreviatura etcétera etcétera lo debe de transcribir y aquí es el primero de las cuestiones que ustedes deben de saber revisen que les o pidan mejor dicho que les lean su declaración y debe de ser tal cual como ustedes la realizaron verbalmente también lo pueden hacer por escrito y presentar su denuncia por escrito que muchas veces lo que se aconseja para que no dejen cabos sueltos pero más allá de todo esto la autoridad ya en su ente jurídico en su interpretación jurídica debe de establecer un primer delito denominado lesiones el segundo abuso infantil lo mismo hay un artículo específico en donde establece que comete este tipo de delito quien a cualquier persona sin su consentimiento vean nuevamente sin su consentimiento o bien la obligue a ejecutar para sí o para otra persona actos de índole sexual sin el propósito de llegar a la cúpula y luego establece una penalidad de 10 de 6 a 10 años de prisión sin embargo va más allá y dice bueno que debo entender por un acto sexual y para que no saben se vayan con una idea de tal del título que espante y ojalá no censuren esta parte en las plataformas por las cuales estamos siendo transmitiendo porque es algo objetivo es una normatividad del código 260 dice que puede ser los tocamientos los manoseos corporales obscenos que vayan con una cuestión sexual que sienta que la víctima se sienta mal indigna que de alguna manera se sienta incómoda y también se dice que este abuso sexual es cuando se obliga a la víctima a observar un acto sexual y que si hace uso de una violencia llámese física psicológica esta pena de 6 a 10 años se va a aumentar mínimo a la mitad entonces vean esto si les damos 6 serían más 3 9 años si les damos 10 son 5 15 años la importancia nuevamente que al momento de haber una narrativa que está implicado un menor de manera automática la autoridad debe de ordenar las diligencias correspondientes para corroborar esto y en su momento perseguirlo no solamente por cuestiones de justicia hacia la víctima sino que se conoce como de oficio porque es un delito grave lo que estamos diciendo es un delito hacia un menor pero continúa en el artículo 261 y aquí establece que si este abuso referido en el artículo anterior se comete en contra de una menor de 15 años o que no entienda lo que está pasando y no por tener una cuestión de problemática mental sino que en su entorno no lo entienda e incluso bajo esas circunstancias de su consentimiento o no pueda resistirse o se le obligue a ejecutarlo también se le impondrá una pena de 6 a 13 años y que si lo hace con violencia nuevamente aumentará la mitad y este personaje por llamarlo así por supuesto que recae en esta hipótesis los artículos son una especie de hipótesis que se tienen que demostrar tenemos a la menor que tenía por supuesto menos de 15 años en su entorno cognitivo no entendió lo que pasaba con la persona o la pareja de su mamá referimos en esa parte de la narrativa que le pidió que lo esperara en la cama mientras él se bañaba y ya los otros detalles obviamente por ciertas cuestiones tanto del proceso del debido proceso como por ser un poco vaya más que complejos por respecto a la víctima no se darán a conocer y por supuesto que hay una violencia no solamente en este caso física sino también psicológica a momento en que está amenazada hay una cápsula que en este momento la víctima la menor de edad tiene como un caparazón y no quiere hablar del asunto y se está aislando pero está en su mente y en su vida cotidiana y más adelante seguramente ella se va a preguntar por qué cuando ella empieza a desarrollar un nivel distinto de conocimiento de causa más y por qué a mí qué hice para ser mensual de esto que me pasó siendo alguien de confianza por qué atentó ante mi integridad vean y nuevamente de la narrativa que les acabo de decir por supuesto que la autoridad tiene elementos para configurar el abuso infantil y si por si fuera poco faltaba algo violación lo voy a tener un poquito antes aquí porque muchas veces se dice que entre los esposos o la pareja casada no existe el delito de violación porque es con consentimiento y muchas veces me ha tocado decir que es erróneo esa interpretación en cualquier tipo de relación que ustedes le quieran llamar como quieran decirles lo que se les venga a la mente con que una de las partes y en este caso la mujer diga no o decíamos que físicamente exista un rechazo y no pare la actividad recae en este delito porque dice que por medio de una violencia física o moral se realice la cúpula y con eso basta para imponerle de 8 a 20 años vayan sacando su calculadora aquí estamos hablando vamos a vamos a las penas máximas 20 13 y 10 43 años de prisión sin sumarle el agravante que los mismos artículos dicen y nuevamente establece la definición de cúpula y dice que es la introducción de un miembro viril en el cuerpo de la víctima vía como tal en el aparato reproductor femenino lo vamos a dejar así con independencia de su sexo y que también se va a considerar como violación con una prisión de 8 a 20 años el que en el aparato reproductor femenino introduzca cualquier elemento o instrumento distinto al elemento viril es muy claro y entonces regresándonos al abuso infantil si es que más adelante en el programa y por cierto ahorita hago el anuncio no se pierdan el programa de peritos y la importancia de dictamen porque vamos a hablar de estos tipos de dictámenes pero ahí es donde se va a terminar a través del especialista los daños que presentan tanto la menor como la mamá producto del despliegue de las conductas ilícitas de este personaje entonces fíjense que hablar casi más de 40 años promedio promedio que son las máximas si lleváramos a cabo una correcta administración de justicia desde la primera instancia en donde la persona está denunciando donde se llevan a cabo las diligencias correspondientes la investigación y todo lo que vamos a ver posteriormente y se empezara a sancionar realmente esto y no se pusieran porque ya no es burocracia sino trabas para hacer la investigación que ya no se pusieran elementos de no vino no estuvo al pendiente no encontramos elementos porque la narrativa que nos dijo no encontramos una tesitura que vaya de acuerdo a una hipótesis de los artículos correspondientes etcétera 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 y máximo si estamos hablando de que son dos entidades federativas distintas una donde se denuncia y otra donde vive esta persona desde el inicio esta reforma estableció que hay módulos de orientación que aparecieran módulos de convencimiento en donde la víctima tiene que convencer al asesor que está ahí para que sea canalizada la persona con la gente del ministerio público y todavía a veces las autoridades los tratan como diciendo ay si hay aquí varias preguntas al aire si podríamos decir por qué tanto tiempo por qué no se separó por qué no denunció por qué no esto por qué no ye si pero no somos quienes para emitir juicios de valor ni como autoridad ni como litigantes estamos ante esta narrativa que no es nada fácil haberla hecho haberla decidido porque aquí incluso fíjense bien pesó más primero pasó por alto todo lo que había vivido ella pero cuando se entera de que realmente atentaron contra la integridad física o contra el bien tutelado por la normatividad mexicana de la menor es cuando decide hacer todo este proceso y que hoy en día muchas veces le dicen ah es que está complicado no bueno estamos tienen que esperar más tiempo nadie le ha explicado lo que a continuación vamos a ver antes de que se nos termine el tiempo de las etapas cómo se integra qué es lo que pasa qué es lo que sigue imagínense cómo está emocionalmente hablando al borde del precipicio literalmente es decir en otra circunstancia de ideas pues va a tomar la justicia en sus manos y es ahí cuando la sancionan y lo decíamos en la anterior emisión también del caso que poníamos o referíamos de la persona que al defenderse priva de la vida a su agresor y que si no son por los medios de comunicación que de repente tienen chispazos pero que no todos tienen acceso a los medios de comunicación estaría siendo privada su libertad por un periodo de casi 7 años más 9 meses que ya pasó en prisión eso no es la justicia eso no es la importación de justicia cuidado con esos conceptos y felicito agradezco a nuestra casa de estudios a todos los medios que nos están abriendo las posibilidades de abrir todos estos espacios con diferentes tonalidades pero es importante que como consultoría como profesionistas y como seres humanos apoyemos a las víctimas vamos a ver entonces que todavía fíjense bien para rematar esta parte jurídica el artículo 265 bis establece por si fuera poco si algo faltaba de esos 43 años en promedio que si la víctima de violación es la esposa o incluso concubina también se le impondrá la pena anterior que se percibirá por querella de parte de la ofendida es decir por la denuncia realizada por la persona puede ser a veces de manera anónima puede ser a través de que se presente a realizarla en las instalaciones de las autoridades competentes puede ser por escrito pero esta parte de seguimiento no quiere decir que ella la víctima haga toda la tarea de las autoridades que haga la investigación que entregue oficios que vaya y le diga constantemente a la gente del ministerio público como va etc etc y ahorita vamos a ver el porqué casi por último de este delito que es muy amplio de violación en su artículo 266 hay una equiparación y dice que se equipara la violación de 8 a 30 años si precisamente nuevamente al que sin violencia realice la copula con una menor de 15 años una persona de menor de 15 años a quien no tenga la capacidad de comprender lo que significó el acto o queda sin violencia pero con fines lascivos en el aparato reproductor femenino lo estoy traduciendo introduzca cualquier elemento entonces es equiparable y puede ser complementable a la penalidad estamos hablando casi de 50 años de prisión insisto sin todavía tomar las atribuciones de la mitad mínimo de la penalidad por las agravantes después de este camino entonces que esto este camino jurídico es de conocimiento de las autoridades o de los litigantes también es cierto que ahora lo que le corresponde al ciudadano o a la víctima primero denunciar y solamente la denuncia es realizarlo o informar dar a conocer a toda la gente del ministerio público los hechos de los que fueron víctima insisto que la narrativa no debe de ser cortada no debe ser corregida con los tecnicismos que abre la víctima con las palabras que pone no es algo censurado en algún momento les vamos a dejar material o cápsulas de este tipo de cuestiones de tecnicismos y de veras que lo deben de transcribir tal cual no hay un número de fojas así se le llama útiles en donde digan ah es que ya este hasta aquí este o después de 40 minutos este ya quedó completa su denuncia ya ya no me siga contando pero también se debe hacer con sensibilidad con ética porque no es fácil que la víctima esté ante un total desconocido como es la gente del ministerio público rindiendo su denuncia recordando los hechos y que mentalmente y psicológicamente esté haciéndose daño una vez que esto pasa entonces o para que esto pase la denuncia tenemos que tener básicamente siete pasos número uno saber dónde denunciar si es local porque el delito se cometió para fines prácticos voy a cambiar las entidades federativas si pasó en Veracruz y vive en Veracruz ambas personas se tendrá que buscar la distancia conforme al domicilio correspondiente en Veracruz y realizar la denuncia si los hechos ocurrieron en Oaxaca pero viven en Veracruz tendrán o podrán iniciar en donde radican pero que pase al estado donde se encuentra la persona si fueron mixtos se llama un hecho continuo es decir inició en Veracruz continuó en Oaxaca y ambas entidades deben de apoyarse para la consecución de la justicia y la inversión de justicia porque muchas veces dicen ah si aquí usted vive aquí tiene su compromiso de domicilio si inician la denuncia y al final dicen ah no es que como es otra entidad federativa no tengo forma no tengo competencia eso se lo deben decir desde el inicio y no al final y es también conocimiento de las autoridades segundo preparar documentación IFE actos de nacimiento todo aquello que pueda comprobar algo de los hechos que va a denunciar por supuesto presentar su denuncia ya de manera presencial o por escrito que le hagan conocer sus derechos pero aquí pasa algo muchas veces nada más le ponen a firmar la carta de sus derechos y donde dice lo comprendió léalo lo comprendió si fílmenos no se los deben de explicar el quinto es muy importante solicitar reconocimiento de calidad de víctima es un documento muy sencillo que les va a servir para en su momento por ejemplo solicitar un código águila en relación a una medida de cautelar cuando se presume que está en riesgo su integridad como lo vimos en este momento que pongan orden de restricción etcétera que es el siguiente punto la solicitud de medidas de protección que puedo hacer tengo por mi vida los familiares son agresivos entonces las autoridades le podrán decir puedes hacer una medida restrictiva puede hacer una medida incluso de privación de la libertad domiciliaria etcétera 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 y aquí cuando decimos que de ese alimento a la denuncia es solamente llámese a través de un representante jurídico o la misma víctima podrá ir cuantas veces lo desee ante la gente del Ministerio Público a preguntar preguntar el estatus de su carpeta de investigación más no hacerla de investigador más no hacerle la tarea a la gente del Ministerio Público porque eso no es su labor y no se vale decir como no vino no le he dado seguimiento por carga de trabajo todavía no hago esto recordemos que ya hubo una reforma y ahorita la vamos a ver de manera muy rápida y general es decir deben ustedes de conocer que a partir de que ustedes terminan su denuncia se van a realizar lo que o se va a iniciar la etapa de investigación por parte de las autoridades competentes para esto si es necesario o factible que ustedes conozcan el domicilio donde se encuentra localizable los testigos que pudieron ver obtener revista o conocer revista mejor dicho los hechos el médico tratante en este caso el psicólogo todo aquello que ustedes puedan aportar en su entrevista y denuncia de alguna manera esto va a tener que ser investigado su denuncia puede ser ampliada en su momento para aportar mayores elementos porque a lo mejor la mente va recordando entonces esta etapa de investigación realiza la base de entrevistas de solicitar información diligencias veritajes en este caso una reconstrucción de hechos todo lo que sea necesario y aunque ustedes como víctimas pueden aportar pruebas lo más importante es que de manera verbal o por escrito ante el agente del ministerio público con el debido respeto pueden como lo maneja la constitución política de los estados mexicanos pueden solicitar en todo momento una copia actualizada del estatus de su carpeta de investigación ojo con esto no se los pueden negar en ningún momento puede ser copia simple puede ser copia certificada que es con el sello de la institución entonces esto es de vital importancia que ustedes lo empiecen a conocer que tienen ese derecho a solicitarle el estatus y si lo requieren que sea por escrito etapa inicial en donde una vez que se ha tenido ya por terminada las diligencias de la policía de investigación de ya se tienen los dictámenes correspondientes ya se tienen todas las diligencias agotadas entonces el agente del ministerio público a través de la formulación de la imputación va a poder solicitar esta vinculación al proceso con detenido sin detenido dependiendo las características que se hayan dado y en este caso si es sin detenido ya empezar la solicitud de búsqueda y en este caso presentación con detención para en ese momento que se entienda que hay elementos suficientes como los que acabamos de ver jurídicamente para hacer el ejercicio de la acción penal solicitando que se inicie el juicio y contempla la vinculación a proceso medidas cautelares si va a haber investigación complementaria para que se cierre esta etapa inicial y es ahí la parte importante en donde las autoridades deben empezar a trabajar en conjunto incluso si son en entidades distintas etapa intermedia entonces una vez que ya se concluye toda la investigación de la anterior fase o etapa entonces ante un juez de control se van a presentar todas las pruebas que se tengan para una revisión de este juez y que sean admitidas o rechazadas en el sentido que si son rechazadas ya no se van a poder desahogar más adelante simple y sencillamente se dejan sin efecto jurídico confesionales testimoniales informes médicos dictámenes que lo vamos a ver en la siguiente emisión del día lunes por supuesto todo lo que le permita al juez valorar los hechos jurídicamente quitar la duda razonable que tiene para que pueda impartir vamos a llamarlo así su veredicto la etapa de juicio oral entonces ahora sí ya fueron aceptadas mis pruebas y las pruebas que fueron valga la redundancia aceptadas va a ir en cada audiencia un número de pruebas a desahogarse en presencia de ambas partes la parte acusatoria la parte defensora y si en ese momento ya para eso se tiene detenido a la persona vinculada al proceso también estará presente y incluso en las salas de juicio oral también puede ser el público en general que normalmente son los familiares de ambas partes aquí básicamente se le conoce como un desahogo de la probanza etapa en donde bueno me regreso y una vez que termina la totalidad de este desahogo se retirará el juez dando una fecha de audiencia para escuchar la sentencia final es ahí donde la juez va a estudiar de inicio a fin todo lo vertido todo lo realizado para emitir por principio de cuentas la responsabilidad es decir culpable o inocente si es culpable la penalidad que vimos en su momento y decirlo en una audiencia los cargos que les fueron imputados la sentencia favorable o condenatoria inocente culpable y la sentencia a cumplir para que venga una etapa de ejecución penal en donde este juez que es muy poco conocido en México y usado sobre todo de seguimiento al cumplimiento y aquí hay que evitar eso de que bueno por buena conducta hay que reducir ¿cuál buena conducta? si hubiera sido una buena conducta no hubieras hecho un acto delictivo tu buena conducta no puede ser solamente en el reclusorio o recluido o privado de la libertad pero bueno eso ya será otra temática básicamente se encargará de ver que se cumpla la sentencia y programas de reforzamiento psicológico ordenados o que se deberían de ordenar dentro de la misma sentencia esto es lo que se deriva de un caso práctico esto es en general lo que ustedes deben de conocer y que es trabajo de nosotros los litigantes y peritos hacérselos saber de manera personalizada de acuerdo a cada uno de sus asuntos recuerden que estamos a sus órdenes para escucharlos la primera asesoría es gratuita el diagnóstico lo hacemos documentalmente y en una tercera etapa presentamos la estrategia de toda esta parte que las acabamos de mencionar para la confusión de una impartición de justicia y antes de que se me termine el tiempo quiero dar esta parte en donde finalmente decimos que ningún camino es fácil si si mujer te ves violentada lamentablemente hoy en día si mujer te ves sola si mujer el camino entre las autoridades puede ser muy empedrado nadie nadie dijo que es fácil mas no claudiques hay formas también de denunciar a los profesionistas que faltan a su ética profesional lo más importante es esa impartición de justicia y más allá de eso que termine con la violación de la libertad de tu victimario también tiene una necesidad de abrir esa mano que te sujeta esa presión que te sujeta emocionalmente para retomar tu vida no solamente se trata de una impartición de justicia se trata de que nadie más te haga daño jamás y que tú puedas hacer la voz dando con nosotros tu testimonio en la prevención del delito nosotros como profesionistas nos estamos sumando a todas ustedes que han sido víctimas a todas ustedes que no han sido debidamente escuchadas por las autoridades competentes o han sido producto de fraudes por los diversos abogados o litigantes privados acércate a nosotros tenemos también la parte de la clínica psicológica jurídica y también para ustedes hemos desarrollado lo que es la antropología semiológica no lo veamos como algo lucrativo veámoslo como una inversión para que tú recuperes y te liberes de esa prisión y digas nunca más al primer signo al primer signo de violencia denuncia o mejor dicho páctate de esas personas porque la gente violenta no cambia incrementa lamentablemente a cada momento su peligrosidad pero allá afuera todavía están delincuentes más allá de los que te hicieron daño también están aconsejando a la gente no te desesperes no claudiques acércate a los profesionales éticos a los verdaderos profesionistas en derecho que van a ser en tu caso su asunto y que van a ser hasta lo imposible para que aquel que te intentó y se sintió valiente hacia que van a ser